Quiero vivir a un sitio estupendo en el sur Donde todo es música, energía, diversión y luz Donde solo hay movimiento, movimiento, movimiento hasta aquí Todo es, todo es, todo es ritmo Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ya voy a llegar, Punky Town Ya voy a llegar, Punky Town Y allí no me iré, Punky Town Y allí no me iré, Punky Town Recíbeme bien, Punky Town Recíbeme bien, Punky Town Quiero vivir a un sitio estupendo en el sur Donde todo es música, energía, diversión y luz Donde solo hay movimiento, movimiento, movimiento hasta aquí Todo es, todo es, todo es ritmo Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ya voy a llegar, Punky Town Ya voy a llegar, Punky Town De allí no me iré, Punky Town De allí no me iré, Punky Town Recíbeme bien, 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 Punky Town Gracias.